La casa de la señora Gacela. Peppa y su familia fueron de visita a casa de la señora Gacela. Hola, señora Gacela. Hola a todos. Pasen, pasen. Su pasillo es un enorme tobogán, señora Gacela. ¿Es normal que sea así? No, es que la casa es vieja. En este lugar parece que todo está muy movido. Ah, sí. Todo está un poco inclinado, pero no siempre fue así. ¿Cuándo comenzó a inclinarse su casa, señora Gacela? Ay, no lo sé. Hace mucho tiempo. Y ahora hay grietas por todos lados. Creo que su casa necesita reparación. ¿No puedo poner papel tapiz en las grietas y pintarlas? Porque el constructor no quiere hacerlo. ¿Cómo luce la pared externa? Ah, ¿qué es esto? Ah, es mi pequeño árbol de Navidad. No es nada pequeño. Es enorme. Fue de una Navidad hace muchos años. Era un diminuto árbol con una hada en la punta. Después de Navidad, no so por qué tirarlo. Así que lo planté en el jardín. Su diminuto árbol creció muchísimo y ahora está inclinando su casa. Por eso es que su casa siempre se está moviendo. Ay, no. ¿Qué podemos hacer al respecto? Llamaré al señor Toribio. ¿Hola? Señor Toribio, tenemos un enorme árbol que necesita una revisión. Voy de inmediato. ¿Y bien? ¿Dónde está el árbol? Aquí está. Es un muy buen árbol el que tiene aquí, señora Gacela. Muy fuerte. Sí, pero está inclinando la casa. Oh, sí. ¡Cortémoslo! ¡Ay, no! ¡Mi pobre árbol! ¡Alto! Vi algo que se movía en el árbol. Es un pequeño animalito. En ese caso, tendré que revisarlo. Antes que el señor Toribio corte el árbol, debemos revisar que no hay animales viviendo en él. ¡Ajá! El señor Toribio encontró un nido de aves. Pero miren, estos pájaros tienen su nido en su árbol, señora Gacela. Por favor, ¿puedo ver a los pajaritos? Bien, Peppa. Podemos observar desde la ventana. ¡Oh, qué lindos pajaritos! Creo que hay algo más a lo alto del árbol. ¡Miren eso! ¡Abejas que zumban! Veamos qué más hay. ¿Pero qué? ¡Miren esto! ¡Es un búho! ¡Oh, creo que ya veo algo más! ¡Pero está de cabeza! ¡Ajá! ¡Son murciélagos, señora Gacela! ¡Ay, los murciélagos! ¡Me recuerdan a mi viejo hogar! ¿Y qué hay aquí? ¡Ay, mis decoraciones de Navidad! ¡Y un hada! ¡Ay, ese hada que puse en la punta del árbol de Navidad hace muchos años! ¡Es un árbol magnífico! ¡Un fantástico hogar para muchos animales! ¡Sí! ¡No podemos cortar este árbol! ¡Hurra! ¡Pero espera! ¡Si se queda el árbol, ¿qué le pasará a mi casa? Pues, poco a poco se caerá. ¿Pero necesito una casa donde vivir? ¡Oh! ¡Ah, tengo una idea! Pondremos su casa en el árbol. Señor Toribio, la grúa, por favor. ¡Tiene razón! ¡Es una casa en el árbol! ¡Ay, sí, es hermosa! Siempre he querido vivir en una casa en el árbol. ¡Gracias a todos! ¡Hurra! La señora Gacela adora la casa en el árbol. ¡Todos adoran las casas en los árboles! ¡Ping, bom, ping! ¡El zoológico! Peppa y sus amigos visitarán el zoológico. ¡El zoológico vamos hoy! ¡Bing, bom, ping! ¡Bong, bing, boom! ¡Al zoológico vamos hoy! ¿Niños? ¿Están listos para ver toda clase de animales? ¡Sí, señora Gacela! Hoy conoceremos animales salvajes. ¡Oh! Pero no se preocupen. Los animales salvajes están resguardados en sus jaulas. ¡Ay, un león se ha escapado! Hola, soy el señor león. Bienvenidos al zoológico. Es el señor león, el encargado del zoológico. ¡Hola, señor león! Escogieron un buen momento para visitar. Es la hora de la comida. ¡Oh! Por aquí están los animales. Aquí están las tortugas. ¡Oh! Mantenemos esta puerta cerrada para que no escapen. A mí no me parece que puedan correr. No. Ellas se mueven muy lento. Sí, por eso viven tanto tiempo. ¿Y cuánto tiempo viven? Las tortugas llegan a vivir hasta 100 años. ¡Guau! Ahora, alimentarlas. ¿Quién me puede decir que le gusta comer a las tortugas? ¡Ahhh! A las tortugas les gusta comer vegetales. Así es. Por eso les damos lechuga. El señor león les da lechuga a las tortugas. Pero escuchen, niños. No todos los animales comen vegetales. Así es, señora Ñu. Mi nombre es señora Gacela. Lo siento, Ñus. Gacela, por alguna razón siempre los confundo. Señor león, ¿cuál es el siguiente animal que veremos, eh? Les daré una pista. Vive en el agua. ¿Es una ballena? ¡O un tiburón! Esperen y lo verán. Miren atentamente el agua. ¡No puedo ver nada! ¿No hay nada aquí? Espera. Creo que alcanzo a ver algo. ¡Ay! ¡Un cocodrilo! Hola. Soy la señora cocodrilo. Soy la cuidadora de los pingüinos. ¡Ahhh! ¡Pingüinos! Son adorables, ¿no? Y ahora hay que alimentarlos. Los pingüinos comen pescados. ¡Oh! Los pingüinos son muy buenos para atrapar. Y patalear. Y les gusta nadar. Si miran por el cristal, verán a los pingüinos nadar bajo el agua. ¡Guau! Son muy buenos nadadores. Sí, por eso tenemos esta gran piscina para ellos. ¡Qué interesante! Gracias, señora cocodrilo y señor león. Es un placer, señora ño. ¡Gacela! Oh, sí, señora gacela. ¿Qué animal conoceremos ahora? Lo puedo ver. Es muy alto. Es una jirafa. Sí, es mi papá. Es cuidador en el zoológico. Hola. Soy el señor jirafa. ¡Hola, señor jirafa! ¿Qué tipo de animal cuida usted, señor? A ver, se adivinan. Miren allá arriba. Hay una red. Seguramente es un animal que vuela. Se está escondiendo. Nos observa. Espera para... ¡Atacar! ¡Oh, mariposas! El señor jirafa cuida a las mariposas. ¿Es hora de alimentar a las mariposas? Sí. Y las mariposas obtienen toda la comida que necesitan de estas flores. Es fantástico que puedan vivir solamente con lo que comen de las flores. Desearía poder alimentarme solo de flores. Sí. Toda esta charla hizo que me diera hambre. A mí también. Es hora de nuestra comida. ¿Qué hay para almorzar el día de hoy? Hay cajitas de almuerzo para todos. Con sándwiches, jugo de frutas y una manzana. Pequeños almuerzos en cajas. Todos a comer. ¡Hurra! El señor león adora la hora de la comida en el zoológico. Todos adoran la hora de la comida en el zoológico. Máscaras. Este es otro día en el salón de clases de Peppa. Buenos días, niños. ¿Dónde está la señora Gacela? Aquí estoy. ¡Oh! Estaba usando una máscara. Estaba disfrazada. Sí. Y hoy ustedes harán sus propias máscaras. ¡Hurra! Tenemos cartón y papeles de colores, crayones y pinturas, plumas, limpia pipas, botones y borlas. ¿Podemos usar brillos? No, sin brillos. Por favor, señora Gacela. Por favor, señora Gacela. No. Apenas terminé de limpiar el último evento de brillos. Ahora, comiencen sus máscaras. Peppa está usando papel de colores. Estoy haciendo una máscara de mariposa. Danny Perro está usando botones y paquillas para beber. Yo voy a hacer una máscara de robot. Sucio Oveja está usando plumas. Yo haré una máscara de búho mágico. ¡Tú y tú! Yo hice una máscara de superhéroe. ¡Nay! Yo hice una máscara de zanahoria. Y mi hermanito Richard hizo una zanahoria bebé. Nos gustan las zanahorias. George hizo una máscara de dinosaurio. ¡Dinosaurio! ¿Y de qué es tu máscara, Edmond? Es del Sistema Solar, con todos los planetas. ¡Ya veo! Incluía a Plutón, aunque ya está clasificado como un planetoide. Muy bien, Edmond. Edmond Elefante es un sabiondo. ¿Ya terminaron todos? La mía se vería mejor con un poco de brillo. Por favor, ¿podemos usar un poco de brillo, señora Gacela? ¡Brillos! 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 Hay otras cosas muy brillantes que pueden usar. No tan buenas como los brillos. ¡Brillos! 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 No. Los brillos se quedan en todos lados. No hay forma de limpiarlos. Cuando se caen, son una amenaza. Pero es muy especial y mágico. ¿Podemos ponerle brillo? ¡Por favor! Oh, está bien. Pero solo si todos prometen ser muy, pero muy cuidadosos con ellos. ¡Lo prometemos! Está bien. Abriré el cajón de los famosos brillos. La señora Gacela mantiene los brillos bien guardados. Bien, niños. Me prometieron usar los brillos con mucho cuidado. Es hora de ir a casa y los padres llegaron a recoger a todos los niños. ¡Oh, brillos! No entren en pánico. Mantengan la calma. Hubo una fuga de brillos, pero ya tenemos todo bajo control. Hoy, los niños hicieron máscaras. ¡Uh! ¡Oh, oh, oh! Vine a recoger a Peppa y a George, pero no los veo en ningún lado. Soy una hermosa mariposa. ¡Vuelo, vuelo, vuelo! Disculpe, señorita mariposa. Estoy buscando a dos cerditos. ¿No sabe dónde los puedo encontrar? ¡Ja, ja, ja! ¡Papi! ¡Te engañé! ¡Soy yo! ¡Peppa! ¡Qué sorpresa! Pero, ¿dónde está George? ¡Grr! ¡Oh! ¡George! ¡Eres tú! Pensé que eras un dinosaurio. Señora Gacela, no puedo encontrar a Rebeca y a Richard. ¿Puedo llevarme a estas dos zanahorias a casa en su lugar? ¡Ay, mami! ¡Somos nosotros! ¡Oh! ¡Son Rebeca y Richard! ¡Vamos, Pedro! ¡Hora de ir a casa! ¡Yo no soy Pedro! ¡Soy Super Pony! ¡Oh! ¿Y Super Pony quiere ir a casa o Super Pony se quiere quedar a dormir aquí? ¡Quiero ir a casa contigo, mami! Hoy hicimos máscaras y nos divertimos muchísimo. ¿Quién es usted? ¡Soy yo! ¡La señora Gacela! ¡La señora Gacela adora las máscaras! ¡Todos adoran las máscaras! ¡La fiesta de los niños! Peppa y sus amigos están en el grupo de juegos. El señor Toribio revisa el techo de la escuela. ¡Mu! ¿Quién les puso este techo? Ah, usted lo hizo, señor Toribio. ¡Gran trabajo! ¡Les durará toda la vida! Pero no ha dejado de gotear. ¡Mire! Cae gota tras gota. ¡Necesitarán un nuevo techo! ¡Ay, no! ¿De dónde vamos a sacar dinero para un nuevo techo? ¡Podemos hacer una fiesta para conseguir el dinero! ¡Buena idea, Dani! ¿Pero quién la organizará? ¡Nosotros podemos! ¡Sí! ¡Los niños podemos hacerlo! ¡Yo puedo pintar caras! ¡Y yo me encargo del micrófono! ¡Podemos organizar carreras de papás y mamás! ¡Y yo puedo vender globos! ¡Sí! ¡Haremos una fiesta de los niños! ¡Hurra! ¡Es el día de la fiesta de los niños! ¡Todos los adultos están aquí! ¡Hola, adultos! Dani Perro está a cargo del micrófono. ¡Cooperen con su dinero para el techo de la escuela! Emilia Elefante está a cargo de la tienda de curiosidades. ¡Pasen! ¡Pasen! ¡Hay todo tipo de curiosidades! ¡Cuántas curiosidades, Emilia! ¡Estarás ocupada vendiendo todo el día! ¡Aquí está el señor zorro! ¡Mmm! ¡Esto se ve muy interesante! ¡Globos! ¡Hermosos globos! ¿Quiere un globo, señora Gacela? ¿Me das uno rojo? ¿Cuánto es? ¿Cuánto dinero tiene? ¡Ah, claro! Recaudamos dinero para el techo de la escuela. ¡Mire, señora Gacela! ¡Ya me deshice de todas las cosas! ¡Uy, qué maravilla, Emilia! ¡Cuánto dinero recaudaste! ¿Dinero? ¿No pediste dinero por las curiosidades? ¡No tuve que hacerlo! ¡El señor zorro se las llevó gratis! ¡Píntense la cara aquí! Sucio Oveja está a cargo de pintar caras. Hola, Sucio. ¿Puedes pintarme como un leopardo de montaña? No. Solo puedo hacer frutas. Bueno, puedo hacer... ¡Una ciruela! ¡Listo! Peppa está a cargo de la caja de sorpresas. ¡Pasen! ¡Pasen! ¡Allí hay sorpresas! ¡Hola, Peppa! ¡Hola, señor Toribio! ¡Tiene la cara verde! ¡Soy una manzana! ¡Oh! ¿Le gustaría probar la caja de sorpresas? Bueno... ¿Qué debo hacer? Solo saqué un premio del barril. ¡Todos son ganadores! El señor Toribio ganó una muñeca. ¿Puedo intentarlo? La señora Gato ganó una excavadora. ¡Oh! ¿Quieren intercambiarlo? ¡No! ¡Gracias! Al señor Toribio y la señora Gato les gustan sus premios. ¡Pasen! ¡Pasen! Freddy Zorro está a cargo de la carrera de mamás y papás. ¡Gracias! Es para recaudar dinero para el nuevo techo de la escuela. ¡Soy muy bueno corriendo! ¡No se corre, papi! ¡Es una carrera de sacos! ¡Oh! Tienes que meterte al saco y saltar hasta allá. ¡Tan rápido como puedas! Bueno. ¡En sus marcas! ¡Listos! ¡Fuera! ¡Corre! ¡Y los adultos se caen! ¡Oh! ¡Y se vuelven a levantar! ¡Una rama! ¡Una rama! ¡Una rama! ¡Una rama! ¡Corre! ¡Y ya vas ganando! ¡Es un marido! ¡Y mi mamá es la ganadora! ¡Top, top! ¡Hurra! Esto fue divertido, ¿no? Sí. Fue muy divertido. La verdad, hay que agradecerle a los niños por todo su arduo trabajo. ¡Gracias, niños! Ya tenemos suficiente dinero para comprar un nuevo techo otra vez. ¡Gracias! ¡Hurra! ¡Gracias! Pepe y sus amigos hoy tienen clase de gimnasia. Vamos a ver que todos tengan su uniforme de gimnasia. Pedro trae puesto su traje de superhéroe. ¿Pedro? ¿Dónde está tu uniforme? En la casa. Yo creí que hoy era el día de disfraces. ¡Síganme, niños! Este es el gimnasio donde las mamás y los papás vienen a ejercitarse y a divertirse. ¿Se están divirtiendo? ¡Sí, señora García! Hoy su profesor de gimnasia será el Abuelo Conejo. ¿En dónde está? Hola, amiguitos. ¿Están listos para el ejercicio? ¡Sí, Abuelo Conejo! ¿Tenemos que hacer eso? No, eso es solo para los grandes atletas como yo y no para exploradores como ustedes. ¡No somos exploradores! Me encargaré de convertirlos en eso. Pero tú, tú eres un superhéroe. Ah, es solo un juego. ¿Juego? Eso es bueno. ¡Hagamos calentamiento! ¡Ahora todos a correr! ¡Levanten los brazos! ¡Ahora, estiren! ¡Estiren! ¡Muévanse como una gelatina! ¡A descansar! Ahora que ya hicimos calentamiento, podemos empezar. ¿Empezar qué? ¡Su aventura! Quiero que imaginen que este salón es una selva. Pues no parece una selva. ¿Dónde están los árboles? Tienen que imaginarse. Los árboles, la lluvia, el río corriendo por aquí. La primera aventura es cruzar el río pasando por este tronco. ¡Eso es fácil! ¡Ah! Es medianoche y hay viento. ¿Qué? Así fue para mí. Era de noche y había mucho aire. Me encontraba en una aventura. ¿Listos? Pero no es de noche. Y no hay viento. Tienes que imaginarte. Todos cruzan el río sanos y salvos. ¡Hurra! ¡Bien hecho, mis pequeños exploradores! ¿Ahora qué sigue, abuelo conejo? Su siguiente aventura es nadar por este pantano lleno de cocodrilos. Yo no veo ningún cocodrilo. Tienes que imaginarlos. Que esos cocodrilos sepan quién manda. Aléjense, cocodrilos. No quiero verlos. Esa es la actitud. ¿Has nadado en un pantano lleno de cocodrilos? Claro que sí, Dani. ¿Tuviste miedo? No tanto como ellos me temían a mí. ¿Listos? No olviden gritar. Todos cruzan el pantano de cocodrilos sanos y salvos. ¡Bien hecho! ¿Y ahora cuál será nuestra siguiente aventura? Esto es un potro. Y los deportistas saltan muy alto. ¡Ah, sí! ¡Guau! Pero puedes imaginar que es un dinosaurio y pasa engateando por sus patas. ¿Alguna vez has pasado debajo de un dinosaurio, abuelo conejo? Oh, sí. Alguna vez caminé en la selva y me encontré con un mundo perdido lleno de dinosaurios. ¡Y eso es todo! ¡Lograron salir de la selva! ¡Horra! Niños, ¿disfrutaron su clase de gimnasia? Sí, señora Gacela. Ahora son unos pequeños exploradores. Atravesamos un río. Y pasamos por encima de cocodrilos. Y pasamos por debajo de un dinosaurio. ¡Me encanta hacer gimnasia con el abuelo conejo! ¡Saltó en paracaídas! Está lloviendo y el techo de la escuela está goteando de nuevo. ¡No! ¿Qué? ¿No arreglé el techo hace poco, señora Gacela? Sí, señor Toribio, pero aún siguen cayendo gotas. ¡Ah, de esta rota una pieza del techo! Y puede que sea esta. ¿Ya se detuvo la gotera? No, está goteando más. Tal vez estas son las piezas rotas. ¿Ya está mejor? No, ahora está peor. Hmm, tienen aquí un gran agujero. Va a costar mucho dinero repararlo. ¡Oh, cielos! ¿De dónde sacaremos el dinero para arreglar el techo esta vez? Mi papá saltó en paracaídas. Para la caridad, cayó flotando y ganó mucho dinero. ¡Hurra! Buena idea, Pedro. Alcen la mano si su mamá o papá estarían interesados en saltar en paracaídas. ¡Mi mamá lo haría! ¡Papá, mamá! ¡Sí! ¡Cómo no basta! Peppa y George han regresado a casa. Mamá, el techo de la escuela gotea otra vez. ¿Otra vez, cariño? Sí. La señora Gacela dice que se necesita mucho dinero para arreglarlo. Sí, sí, seguro que mucho. Preguntó que si la mamá o el papá de algún alumno saltaría de un avión. Oh, espero que no hayas dicho que tu papá lo haría. Sabes que él le tiene miedo a las alturas. Pero tú no temes a las alturas, ¿verdad, mami? No me dan problemas. Bien. Oh, gracias, mamá cerdita, por ofrecerse a saltar de un avión. ¿Qué? Pero nunca lo he hecho antes. Estará bien. Recuerde, esto es para los niños. Oh, en ese caso, claro que lo haré. ¡Bravo, mamá cerdita! Es el día del salto en paracaídas de mamá cerdita. Aún no estoy segura de querer hacer esto. Es por una buena causa, señora cerdita. Pero yo no sé cómo saltar de un avión. Descuide. Primero recibirá capacitación. Hola, mamá cerdita. Papá Liebre es el instructor de paracaídas. Este es un paracaídas. Te servirá para flotar por el aire después de saltar. ¿Necesito practicar eso? ¿Practicar qué? Saltar. Salta. Ya ves, lo haces muy bien. ¿Es todo? Sí, ya estás capacitada. ¡Hurra! ¡Todos a bordo! Aún estoy un poco inquieta por este salto, papá cerdito. No tengas miedo, mamá cerdita. Yo iré en el avión contigo. ¡Buenas fuertes, mami! ¡Buenas fuertes, mami! Descuida, mamá cerdita. Recuerda que tienes un paracaídas. Sí, papá cerdito. ¡Oh! ¡Sí que estamos muy lejos del suelo! ¡Oh! ¡Ay, cielos! Papá cerdito se ha caído del avión. ¡Ya saltó! ¡No! ¡Momento! ¡Es papá cerdito! ¡Espérame, papá cerdito! ¡Wii! ¡Mamá cerdita, lo ha saltado! ¡Va a rescatar a papá cerdito! ¡Oh! 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 ¡Tengo! ¡Oh! ¡Ya lo tiene! ¡Hurra! ¡Mi mami al rescate! Gracias por salvarme, mamá cerdito. ¡Oh, papá cerdito! ¡Te estás resbalando! ¡Oh! El señor Toribio ha terminado de arreglar el techo de la escuela. ¡Gran trabajo! ¡Va a durar años! ¡No aguanto más! ¡Oh! ¡Papá! ¡Oh! Papá cerdito, ¿estás bien? ¡Oh! Estoy bien. ¡Qué bueno! Porque tendrá que saltar con paracaídas de nuevo. ¿Qué? Para recaudar fondos y arreglar este agujero en el techo. ¡Ehm! ¡Está bien! ¡Bravo por papá cerdito! ¡Oh! 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 El Día de los Países. Peppa y sus amigos están en el grupo de juegos. Están disfrazados con trajes de diferentes países. Hoy es el Día Internacional en el que celebraremos a todos los países del mundo. ¡Hurra! Peppa está vestida de Francia. ¡Soy Francia! George es Rusia. Pedro es Estados Unidos. ¡Yi-há! Zoe es Japón. ¡Konichiwa! Susi es Holanda. ¡Cheló! ¡Eso es sol en holandés! Señora Gacela, ¿qué hacen todos los países en el mundo? ¡Cantan juntos la canción de la armonía! ¡Hurra! ¡A mí me gusta cantar! ¡A mí también! ¿Todos recuerdan la letra? ¡Sí, señora Gacela! Paz y armonía en todo el mundo. Paz y armonía en todo el mundo. Paz y armonía en todo el mundo. Paz y armonía. Paz y armonía en todo el mundo. ¡Paz y armonía en todo el mundo! Y después vamos a cantar para las mamás y los papás. Es hora del recreo. Diviértanse y sean amables unos con otros. Todos los países juegan en el patio. El Reino Unido está en el tobogán. ¡Sí! Francia y Suiza en los columpios. Alemania juega avioncito Uno, dos, tres Estados Unidos, Rusia, España y Grecia están en el arenero Voy a hacer un castillo de arena ¡Yi-hah! Aquí están Holanda y Japón ¡Ah-ah! Ya es nuestro turno en el arenero, niños ¿Por qué? Porque ya tuvieron su turno ¡Pueden jugar en el tobogán! ¡Pero queremos jugar aquí! ¡Ay, no! No hay espacio en el arenero para más de cuatro países ¿Qué sucede? ¡Es nuestro turno en el arenero! Pero nosotros llegamos primero ¡Susy no está siendo amable! ¡George fue el que empezó! ¡Deja a George en paz! ¡Es muy pequeño! ¡Alto, alto, alto! A ver, ¿por qué es todo este escándalo? ¡Ellos están tratando de sacarnos del arenero! ¡No es cierto! ¡Claro que sí! ¡George empezó! ¡Claro que sí! ¡Ay, no! ¡Los países del mundo no están siendo amables unos con otros! ¡Paz y armonía! ¡En todo el mundo! ¿Y ese ruido? ¡Ay, no! ¡Los países están peleando! ¡Ustedes no pueden jugar en el arenero! ¡Sí, sí podemos! ¡No es justo! ¡No, no! ¡Ya dejen de pelear! ¡Ya dejen de pelear! ¡Susie! ¡Tú siempre les dices a todos qué hacer! ¡No! ¡Eso no es cierto! ¡Niños, niños! ¿Qué está pasando? ¡Estados Unidos, Rusia, España y Grecia no compartan el arenero! ¡Holanda es muy mandona! ¡Tú eres la mandona! ¡Ya es suficiente! ¿Así es como se comportan los países del mundo? Ah, ¿así no? ¡Claro que no! ¡Los seguimos, señora Castela! ¡Hola! Llegaron todos los padres. ¿Cómo va el Día Internacional? Ah, nada mal. ¡Excelente! ¡Maravilloso! Y ahora, les cantaremos la canción de la armonía. ¡Paz y armonía en todo el mundo! ¡Paz y armonía en todo el mundo! ¡Paz y armonía en todo el mundo! ¡Paz y armonía! ¡Uuuh! Esa fue una fantástica demostración de unión. A Peppa y sus amigos les encanta cantar juntos en armonía. A todos los países del mundo les encanta cantar en armonía. El proyecto escolar. Peppa y sus amigos están en el aula de clases. Niños, ¿quién me puede decir qué es esto? Es un castillo. Así es, Dani. Y para su proyecto escolar, quiero que vayan a casa y hagan un castillo. ¡Guau! Pueden hacer castillos de cualquier material viejo que encuentren en casa. Cartón, botellas de plástico y cajas de huevo. ¿Podemos usar brillantina? Oh, pero no demasiada porque se queda en todos lados. ¿Mi castillo puede ser grande? Puede ser tan grande como quieran. Recuerden, su imaginación es su único límite. Es hora del almuerzo en casa de Peppa. Mami, papi, tengo muy buenas noticias. ¿Cuáles son, Peppa? Voy a hacer un nuevo proyecto escolar. ¿Proyecto escolar? ¿Qué tienes que hacer, Peppa? Tengo que hacer un castillo. Muy bien. ¿Por qué no usas esta caja de cereal vacía? Le pones unos frascos de yogurte a los lados. ¿Y qué tenemos aquí? ¿Una caja con frascos? No, papi. Tengo que hacerlo bien. Peppa, exactamente, ¿qué les dijo la señora Gacela que hicieran? Nos dijo que usáramos nuestra imaginación. Yo estoy imaginando un castillo hermoso y fantástico. Y mi castillo tiene que ser tan grande que yo podría vivir en él. Ya veo. Claro. Es hora del almuerzo en casa de Sucia Oveja. ¿La señora Gacela les pidió que hicieran un castillo de cuento de hadas? Sí, con todos sus detalles. Hola, papá oveja. Hola. Lo siento, pero no puedo ir a trabajar hoy. Tenemos un proyecto escolar. ¿Proyecto escolar? Sí, sí. ¿Necesitas ayuda? Gracias, pero tengo todo bajo control. Así es como luce mi castillo, pero mucho más grande. Si tiene que ser grande, debemos usar concreto. No, papá cerdito. Solo tenemos que encontrar una caja de cartón muy grande. ¿Tenemos una caja tan grande? Ah, no. Entrega para papá cerdito. No recuerdo haber ordenado nada tan grande. Ah, esto es solo una bombilla. ¿Por qué viene en un empaque tan grande? ¿Quiere que me lleve la caja por usted? Ah, sí, gracias. No, papi. Necesitamos esa caja. Mira lo que conseguimos. Bien, ahora tu castillo está casi listo. ¡Hurra! ¡Hurra! No está casi listo. Tenemos que pegarle cosas, pintarlo y ponerle brillantina. ¿Brillantina? ¿Hola? Hola. ¿Puedo hablar con Peppa, por favor? Peppa, te llama Susy Oveja. Hola, Susy. ¿Cómo va tu proyecto escolar? Va muy bien. Más arriba, mami. Esa torre tiene que estar más alta. ¿Cómo va tu castillo, Peppa? Es mucho trabajo. Pero mi mami y mi papi me ayudan un poquito. Ah, ¿qué te parece esta torre, Peppa? Muy bien. Pero aún se ve que es de cartón. Tal vez puedo pintarlo. Tengo que regresar a trabajar, Susy. Nos vemos mañana. Adiós, Peppa. ¿Qué te parece, Peppa? ¡Guau! Sí se ve como un castillo. ¡Oh, lo logramos finalmente! Mmm, solo necesita algo más. ¡Brillantina! Oh, pero la brillantina no hará que el castillo se vea real. Y además, ya no tenemos más brillantina. Peppa y sus amigos trajeron sus castillos al aula de clases. ¡Guau! Un palacio de cuento de hadas. Debió ser muy difícil de hacerlo, Susy. No, fue muy fácil. Mi castillo está hecho de una caja de cartón. Es un castillo muy lindo, Peppa. Gracias, señora Gacela. Pedro, ¿tú no hiciste un castillo? Lo hice, pero era demasiado grande para traerlo a la escuela. Oh, la construimos con bloques de piedra. ¿No es fantástico lo que pueden hacer los niños usando solo su imaginación? Y mi castillo es tan grande que podría vivir en él. Peppa adora los proyectos escolares. Todos adoran los proyectos escolares. La ambulancia. Peppa y sus amigos están en el aula de clases. Niños, el día de hoy vendrá el Dr. Brown a mostrarnos una ambulancia. A mí me gustan las ambulancias. Ambulancias. Am-bu-bulan-cias. La ambulancia sonará ni-na, ni-na, ni-na. Sí, gracias, Freddy. Seguro que así sonará. Aquí está el Dr. Brown. Hola, Dr. Brown. Hola, niños. ¿Alguien sabe cómo se llama esto? Es una ambulancia. Es una ambulancia. ¿Y alguien me puede decir para qué sirve? Para llevar a los enfermos al hospital. Así es. ¿Podemos escuchar el sonido de ni-na, ni-na, por favor? Sí. Normalmente solo lo usamos para emergencias reales. Dr. Brown, ¿nos podría mostrar lo que haría una ambulancia real? Sí, les mostraré. Usando este osito y esta pelota. ¡Oh! Un día, Teddy estaba jugando con la pelota cuando... ¡Ups! Se resbaló con ella. Que alguien llame a la ambulancia. Freddy, ¿podrías hacer el sonido de la ambulancia, por favor? Ni-na, ni-na, ni-na. Lo primero que haré es ver si la persona está despierta. ¿Está despierto? Sí, doctor. ¿Sabe cuál es su nombre? Sí, mi nombre es el señor Teddy. ¿Me puede decir qué sucedió, señor Teddy? Me resbalé jugando con una pelota. Fue muy descuidado, ¿no lo creen? Pondremos esa pelota donde nadie más se pueda resbalar. Ahora, dígame, señor Teddy, ¿en dónde le duele? ¡Me duele mi brazo! Solo le necesitamos poner un vendaje y, como usted ha sido muy valiente, le daré una pegatina. Y así es como funciona la ambulancia. ¡Fantástico! Niños, díganle gracias al doctor Brown. ¡Gracias, doctor Brown! De nada. Y recuerden siempre mirar por dónde caminan. El doctor Brown está rodando por la colina. Llegó un arbusto muy espinoso. Se golpeó con un árbol. Y le cayeron manzanas en la cabeza. ¡Ay, por Dios! Llamen a la ambulancia. La ambulancia está aquí. Sí, es cierto. Todos suban a la ambulancia. ¡Hurra! No se preocupe, doctor Brown. Estamos aquí para curarlo. Gracias, pero no necesito su ayuda. Yo soy el doctor, ¿recuerdan? Sí, pero tenemos que hacer las revisiones. No creo que esto sea... Ni una palabra más. Niños, ¿qué debemos hacer primero? Ver si está despierto. Bien hecho, Peppa. ¿Está despierto, doctor? Sí. Bien, está despierto. Es muy amable de su parte, pero yo... ¿Quién sabe qué hacer después? Le preguntamos su nombre. Sí, pero en este caso no es... ¿Cuál es su nombre? Soy el doctor Brown. Ahora le preguntamos, ¿qué sucedió? ¿Ustedes vieron qué me pasó? Me resbalé con la pelota y caí por la colina. Fue muy descuidado, ¿verdad? ¿En dónde le duele, doctor? ¡Todo me duele! ¿En dónde te lastimaste más? En mi brazo. En mi pierna. Y aquí, en mi cabeza. Solo tenemos que ponerle un vendaje. Como ha sido un doctor muy valiente, le daremos una pegatina. ¡Una pegatina! ¡Una pegatina! Niños, denle las gracias al doctor Brown por darnos una demostración tan increíble de cómo funciona una ambulancia. Gracias, doctor Brown. De nada. Fue un placer. El doctor Brown adora las ambulancias. Todos adoran las ambulancias. Rebeca Liebre. Es el final de otro lindo día. Pepe y George juegan con sus amigos Rebeca y Richard Liebre. Hora de ir a casa, mis pequeñas liebres. Ah, pero queremos jugar más, mami. Tal vez mañana. ¿Pepe y George pueden venir mañana a nuestra casa? Sí. ¡Yupi! ¿Por qué llora a Richard? Richard, tiene un poco de miedo para bajar las escaleras. ¿Por qué? No tenemos escaleras en nuestra casa. ¿Qué? ¿No hay escaleras? Así es. Ya lo verás mañana. Adiós. Adiós. Es de mañana. Pepe y George van a la casa de Rebeca Liebre hoy. Mamá Cerdita puede conducir y yo voy a leer el mapa. ¿Estás seguro, papá Cerdito? Porque siempre nos perdemos cuando lees el mapa. No, no nos perderemos. Muy bien. ¿Están todos listos? Sí, mamá Cerdita. Entonces, vámonos. Pepe y George están muy emocionados. Nunca han ido a la casa de Rebeca Liebre. Papi, ¿ya estamos cerca? El mapa dice que la casa de Rebeca Liebre está en la colina que sigue. No lo entiendo. Aquí es donde Rebeca Liebre debe vivir. Ya nos perdimos. Solo está este jardín de zanahorias. ¿Dónde podrá estar la casa de Rebeca Liebre? Hola a todos. ¡Rebeca! ¿Quieren jugar en mi habitación? ¿Tu habitación? ¿Pero en dónde está tu casa? Pepe no ve por ningún lado la casa de Rebeca Liebre. Esta colina es nuestra casa. Se llama Madriguera. ¡Te mostraré! ¡Hasta pronto! ¡Hasta pronto! ¡Vamos! No tenemos escaleras. Tenemos túneles. ¡Guau! La casa de Rebeca es muy diferente a la de Pepe. Esta es nuestra habitación. ¡Guau! Tienen una cama, una ventana y una caja de juguetes como la de nosotros. ¡Por supuesto! Me gusta tu casa. ¡Desearía ser una liebre! ¡Ya sé! ¿Les puedo enseñar a los dos cómo ser una liebre? ¡Sí, por favor! Primero tienen que mover su nariz y chillar así. ¡Scuik, scuik! ¡Scuik, scuik! Muy bien, Pepe Liebre y George Liebre. A Pepe le gusta ser una liebre. A George le gusta ser una liebre. A las liebres les gustan las zanahorias. ¡Deliciosas! ¡Nom, nom, nom, nom! ¡Delicioso! A George no le gustan las zanahorias. Ni siquiera las probará. ¡Ah, bueno! ¡Más para nosotros! Rebeca, ¿qué más les gusta hacer a las liebres? A las liebres les gusta brincar. ¡Vamos afuera! ¡Les mostraré! ¡Vamos a brincar! ¡A las liebres les gusta brincar! ¡Scuik, scuik! ¡Son muy buenas, liebres! ¡El almuerzo está listo, niños! ¡Mamá y papá liebres ya prepararon el almuerzo! ¡Rebeca nos enseñó a cómo ser liebres! ¡Scuik, scuik! ¡Oh, oh, oh! ¡Entonces disfrutarán el almuerzo! ¡Es nuestro favorito! ¡Zanahorias! ¡Deliciosas! ¡Deliciosas! ¡George no comerá zanahorias! ¡Ay, George! ¡Pensé que eras una liebre! ¡Las liebres adoran las zanahorias! ¡Wii! ¡Wii! ¡Scuik! ¡Mmm! ¡Wow! ¡George está comiendo una zanahoria! ¡Y este es nuestro pastel favorito! ¡Pastel de zanahoria! ¡Hurra! ¡Mmm! ¡Pastel de zanahoria! ¡George, ahora es una liebre de verdad! ¡Wii! ¡Scuik! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Pedro tiene tos! Peppa y sus amigos están en la guardería. Hoy tienen la clase de música. ¡Oh! ¡Polly tenía una muñeca! Disculpe, señora Gacela. ¡Ay, no! ¡Pedro tiene tos! ¡No te preocupes! ¡Llamaré enseguida al Dr. Brown! Hola, habla el Dr. Brown. ¡Hola, doctor! Soy la señora Gacela. ¡Un alumno está enfermo! No se preocupe. Voy para allá enseguida. ¿Quién es el enfermo? Yo tengo tos. Ya veo. ¿Y te duele la garganta o es una tos de pecho? Ah, no lo sé. Solo sé que hace así. ¡Ja, ja! ¿Y cuándo empezaste a toser? Cuando la señora Gacela empezó a cantar. No es nada grave, pero la tos de Pedro se puede contagiar. ¿Qué significa contagiar? Cuando alguien tiene tos, las personas que están cerca también la pueden tener. ¿Necesito medicina? Una cucharada de este jarabe. Pero te advierto que no sabe muy bien. Sabe a zapato viejo relleno de mermelada. Gracias por venir, Dr. Brown. Adiós. ¡Adiós! Lo que pensé. La tos de Pedro es contagiosa. Pedro les contagió la tos a Suzy Oveja y a Dani Perro. Abran bien la boca. ¡Ese jarabe sabe a yogurt con sabor de alfombra! ¡No me gusta! ¡Sabe a flores! Aunque no tiene buen sabor, se lo tomaron muy bien. ¿Usted se ha enfermado alguna vez, Dr. Brown? No, nunca me enfermo porque me como una manzana todos los días. ¡Adiós! ¡Adiós! Es hora de ir a casa. Los papás vienen por los niños. ¡Mami! ¡Papi! ¡Tengo tos! El Dr. Brown vino a curarnos a todos. Me dio una medicina que sabía horrible. Señora Gaciela, ¿nos puede cantar la canción? ¡Claro que sí, Peppa! Poli tenía una muñeca. ¡Ay, no! Los adultos se contagiaron de la tos que tiene Pedro. Hola, habla el Dr. Brown. Soy Peppa la Cerdita. Todos los adultos se enfermaron. No te preocupes, Peppa. Voy para allá. ¡Hola a todos! Pedro les contagió la tos, ¿verdad? Muy bien. Todos hagan una fila y abran bien la boca. ¡Sí! ¡Me sabe a salsa de tomate con calcetines! Muchas gracias por cuidar de nosotros, Dr. Brown. ¿Y quién lo cuida cuando usted se enferma? Nadie lo hace porque yo nunca me enfermo. ¡Ay, no! El Dr. Brown ya se contagió de la tos. No es nada. ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Pobre del Dr. Brown! Se enfermó y nadie puede cuidar de él. ¡Oh! ¡Oh! ¡Ah! ¿Quién podrá ser? ¡Hola! ¡Venimos a cuidarlo! Le traje frutas. ¡Y yo estos cojines! ¡Y yo le traje su jarabe! ¡Sabe a yogur con calcetines y crema pastelera! ¡Vamos a cantar para que se sientan mejor! ¡Oh! ¡La gran carrera! Está lloviendo mucho y el techo de la escuela tiene goteras. ¿Cómo podemos recolectar dinero para arreglar el techo? Podemos hacer una carrera benéfica. ¿Qué significa eso? Es un día de campo y la gente da dinero para ver a otros correr. Y entre más dinero dan, más dura la carrera. ¡Buena idea, papá cerdito! ¿Qué tan lejos puedes correr? ¿Qué? Eh, bueno, yo corro hasta donde ustedes quieran. Papi, pero tú no aguantas mucho. ¡Tonterías! Yo soy un experto para correr. ¡Bien! ¿Quién más quiere correr? ¡No! ¡Gracias! Yo daré dinero por ver correr a papá cerdito. ¡Yo también! ¡Y yo! ¡Excelente! ¡Gracias, papá cerdito! Peppa y su familia están comiendo espagueti. ¡Delicioso! ¿Aún hay más espagueti? Papá cerdito, ya te comiste tres platos. Comer me da energía. Y necesito tener mucha para correr. También tienes que entrenar corriendo. ¿Qué opinan si hoy me entreno comiendo y mañana entreno corriendo? No, papi. Tienes que ponerte a correr hoy mismo. ¡Vamos a correr! ¡No me alcanzas! ¡Eso es fácil! No es difícil correr cuesta abajo. Pero correr cuesta arriba sí lo es. Creo que no debí comer tanto espagueti. Hoy es el día de la gran carrera. La señora Gacela hizo un dibujo para mostrarle a papá cerdito hasta dónde tiene que correr. Papá cerdito correrá hasta aquí. ¡El supermercado! Y luego hasta aquí. ¡Es el gran taller de mi abuelo! Y al final tendrá que llegar hasta aquí. ¡Al castillo más alto! Tendremos el dinero suficiente para reparar el techo de la escuela. ¡Hay que hacerlo ya! ¡En sus marcas, listos, fuera! ¡Lo conseguí! Ahora vamos a comer. ¡No, papi! Esto solo es un dibujo. Sí, tienes que correr hasta el verdadero castillo más alto. ¡En sus marcas, listo, fuera! ¡Ánimo, papá cerdito! ¡Tú puedes hacerlo! ¡Sube, autobús! ¡Tú puedes! El autobús de la escuela ya llegó al castillo más alto. Ahora todos disfrutarán el día de picnic. ¡Agua! ¡Agua! ¡Qué tranquilo está aquí! Sí, y es una manera muy relajante de recaudar dinero. ¡Agua! ¡Agua! Papá llegó al supermercado. ¡Está sediento de tanto correr! Vamos a ver por el telescopio. ¡Ve a mi papi! Por el telescopio todo se ve más cerca. ¡Ay, no corre muy rápido! Papá llega al gran taller. ¡Es todo! ¡Ya no puedo más! ¡Papi se detuvo! ¡Te ves acalorado! Te daré algo fresco para que te recuperes y te dé energía. ¡Toma esta paleta! ¡Muchas gracias, gran perro! ¡Qué refrescante! ¡Una avispa! ¡Aléjate! ¡Aléjate! ¡Aléjate de mí, avispa! La avispa quiere un poco de la paleta que come papá cerdito. ¡No! ¡Esta paleta es mía! ¡Papá está corriendo otra vez! ¡Iba muy rápido! ¡Viva! ¡Vete! ¡Vete de aquí! ¡Ya puedes detenerte, papá cerdito! ¡Ya tenemos dinero para reparar el techo! ¡Al fin, la avispa se fue! ¡Bien hecho, papá cerdito! ¡Con todo lo que corriste, nos sobró dinero para comprar un autobús nuevo! ¡Gracias, papá cerdito! ¡Oh, eso no fue nada! ¡Teddy visita a Peppa! ¡Es hora de ir a casa en la guardería de Peppa! ¡Papi, el oso Teddy viene conmigo a casa! ¿Quién? ¡El oso Teddy es nuestra mascota! ¡Y ahora le toca a Peppa y llevárselo a casa! ¡Lleva su pijama, un álbum de fotos y su cepillo de dientes! ¡Y todo está en su estuche! ¡Ya veo! ¡Peppa, papá y el oso llegaron a casa! ¡Mamá cerdita, tenemos un invitado especial que se quedará esta noche! ¿En serio? ¿Quién es? ¡Es Teddy! Y trae una pijama, un álbum de fotos y un cepillo de dientes. ¿Para qué es el álbum de fotos? Porque le tomamos fotos cuando tiene grandes aventuras. Mis amigos lo han llevado de viaje por todo el mundo. Londres, París, Egipto. ¡Oh, vaya! Parece que Teddy tiene una vida muy emocionante. Espero que se la pase muy bien con nosotros. Es hora de ir a la cama para Peppa y George. Escuchen todos. Este es el oso Teddy. ¡Hola! Es nuestro invitado especial. Y tienen que hacerle espacio. Y ese es el señor dinosaurio. Pero no sabe hablar muy bien. Vamos a tomar una foto para el álbum de Teddy. Digan, whisky. ¡Whisky! ¡Papi! Teddy tiene que hacer algo que sea muy emocionante para mañana. ¿Podemos ir al polo norte? Ah, ¿qué tal al supermercado? ¡Sí! Creo que Teddy nunca ha ido de compras al supermercado. Es de mañana. Peppa lleva a Teddy al supermercado. Aquí encuentras de todo. Naranjas, manzanas, bananas. Suena muy interesante. Esta es la caja en donde se pagan las compras. George quiere tomar una foto. Está bien, George. ¡Whisky! ¡Whisky! Ya son muchas fotos, George. ¡Oh, papi! ¿Dónde está Teddy? Teddy se perdió. Papi, perdiste al oso Teddy. Tranquila, Peppa. Estoy seguro de que lo encontraremos. Hola. ¿Cómo les fue? Papá perdió al oso Teddy. Oh, no. Tengo un plan para encontrarlo. ¿Cómo vamos a encontrar al oso Teddy, papi? Primero, vamos a imprimir todas las fotos que le tomamos. Mamá Cerdita está sacando las compras. ¿A dónde van? Vamos a pegar fotos del oso Teddy en todos los árboles. Oh. Papi, espérame. ¿Por qué vamos a pegar fotos en los árboles? Cuando la gente vea las fotos del oso Teddy, sabrán que se perdió y nos ayudarán a encontrarlo. ¡Ah! Este es Teddy en mi cama. Y aquí está en la cocina. Y aquí están las fotos que tomó George en el supermercado. ¡Ah! Aquí está Teddy. ¡Ya sé dónde está Teddy! Oh, hola. Mami, ya sabemos dónde encontrar a Teddy. ¡Ah, sí! Está en la bolsa de las compras con la pasta y los tomates. Peppa les muestra a sus amigos el álbum de fotos de Teddy. Me preocupaba de que Teddy no tuviera una gran aventura con nosotros. Pero por suerte, mi papá lo perdió en el supermercado. ¡Oh! Pero después de estar buscando, lo encontramos en esta bolsa. ¡Oh! Eso fue muy emocionante. Sí, claro que lo fue. Día de los talentos. Terminó otro día en la guardería de Peppa. Niños, mañana es Día de los Talentos. ¿Qué es un talento? El talento es tener la habilidad para hacer alguna cosa. Me gusta ver la televisión. Y eso se me da muy bien. Piensen en algo que les gustaría que los viéramos hacer. Mi talento es tocar la guitarra. Los padres llegaron para recoger a sus hijos. No se les olvide pensar qué harán para los talentos de mañana. Llegó la hora de dormir para Peppa y George. Todavía no me puedo dormir. No sé si tengo un talento para mañana. Pero tienes talento para muchas cosas, Peppa. Sí, sé saltar. Sé cantar. Estrellita, ¿dónde estás? Y puedo bailar. No sé qué talento voy a escoger. Soy buena para muchas cosas. No te preocupes. Mañana lo pensarás mejor. Está bien. Es el Día de los Talentos. Mis talentos son saltar, cantar y bailar también. Los practiqué todos anoche. Y anoche practiqué ver la televisión. Eso no es un talento. Ayer dijo eso la señora Gacela. Entonces, ¿qué puedo hacer? ¿Quién quiere ser el primero en enseñarnos su talento? ¿Dani Perro? Sé tocar el tambor. Lo puedo tocar más fuerte. No, así está bien, Dani. Pedro Pony, ¿qué talento tienes? Trucos de magia. Aquí tengo un vaso de agua. Está húmedo y es transparente. ¡Ah! Ahora voy a hacer que el agua desaparezca. ¡Oh! Por favor, cierren los ojos. Ya los pueden abrir. ¡Oh! Gracias. ¡Emilia Elefanta! Voy a tocar la flauta. ¡Ah! ¿Cuál es tu talento, Rebeca? Yo hago un sonido muy especial. Solo me sale cuando me pongo de puntillas. Eso estuvo muy bien. Sí. Pero ¿yo qué puedo hacer? Candy, ¿para qué tienes talento? Saltar la cuerda. ¡Ay, no! Yo iba a saltar. Bueno, todavía puedo bailar y cantar. ¡Mi talento es cantar! ¡Estrellita, ¿dónde estás? Creo que voy a tener que bailar. ¡Sucio oveja! ¿Cuál es tu talento? ¡Bailar! ¡No! ¡No puedes bailar! ¡Ay, no! ¡Bailar era la última opción de Peppa! ¡Los felicito! Es muy bueno que todos tengan diferentes talentos para mostrar. Ahora, ¿qué nos falta? ¡Peppa! Quería saltar la cuerda, o cantar, o bailar, pero ya todos lo hicieron. Hay otros talentos para hacer, Peppa. ¡Sí, pero no el ver la televisión! Piensa en algo que te gusta mucho hacer. ¡Ya sé! Tengo un talento en el que soy muy buena. ¿Cuál será ese talento que tiene Peppa? Lo que mejor sé hacer, y que es un talento especial que tengo, es para saltar en los charcos de lodo. A Peppa le fascina saltar en los charcos de lodo. A todos les fascina saltar en los charcos de lodo. ¡Mi pez dorado! Es una hermosa mañana soleada. Papá se va al trabajo en su auto. Hora de desayunar para el pez. Mamá le da de comer al pez dorado. Mami, el pez no está comiendo. Oh, tal vez no se siente bien. Llamaremos a la veterinaria hámster. Soy la veterinaria hámster, diga. Hola, veterinaria hámster. El pez dorado no quiere comer. Y se ve triste. Ay, lo mejor es que lo traigan lo más pronto posible. ¡Oh! Papá se llevó el auto. ¿Cómo vamos a ir al veterinario? Podemos ir en el autobús. ¡Oh, muy bien! Esta es la parada del autobús. El horario dice que el siguiente autobús pasará a las 10. ¿Y qué hora es? Las 10. ¿Cuántos boletos? Uno para mí y dos para mis pequeñitos. Y uno para el pez, por favor. Los peces viajan gratis. Sujétense. El señor toro está esperando al autobús. ¡Mu! Un boleto. Hasta la tienda de música, por favor. Hola, ¿cómo está señor toro? Vamos a llevar a mi pez dorado a la veterinaria. Pobrecito, ¿no te sientes bien, pez dorado? No puedo hablar, porque es un pez. Por supuesto. Tal vez él quiera escuchar un poco de música con mi tuba. Suena un poco raro. Por eso voy a la tienda de música para que la reparen. La señora oveja, la señora gata, el señor cebra y la señora gacela suben al autobús. Hola. Cuatro boletos hasta el supermercado, por favor. Hola, señora gacela. Voy a llevar a mi pez dorado a la veterinaria. Oh, ¿está enfermito? Creo que le agrada. Las ruedas del autobús giran sin parar, sin parar, sin parar. Las ruedas del autobús giran sin parar todo el día. El supermercado. ¡Adiós! La tienda de música. ¡Adiós! La veterinaria. Última parada. La veterinaria sana a las mascotas cuando están enfermas. Oh, ¿y este es el pececito que está triste y no come? Sí, mire. El pez dorado está comiendo. No quería comer en la casa. Tal vez estaba aburrido en casa. Y el paseo que hizo le levantó el ánimo. Oh. Tienes un pez feliz, saludable y muy lindo. Gracias, veterinaria hamster. Mamá, Pepe y George regresan a casa en el autobús. El señor toro también sube con la tuba arreglada. ¡Quedó como nueva! La señora Gacela y sus amigos regresan a casa con las compras. Veo que tu pez dorado está muy contento. Sí, fue el paseo en autobús que lo hizo sentir mejor. El pez nada y nada en su pecera, en su pecera, en su pecera. El pez nada y nada en su pecera, en su pecera, todo el día. Hola. ¿A dónde fueron? Llevamos al pez dorado a la veterinaria. Y ya está mejor. Ay, no. El pez tiene dos. Creo que mañana tendremos que llevarlo otra vez al veterinario. Yo los puedo llevar en el auto. No, papi. Si nos vamos en autobús, es más divertido. Muy bien. Nos iremos en autobús. ¡Sí! A todos les fascina viajar en autobús. Sobre todo al pez dorado. Números. Es día de escuela para Peppa y sus amigos. Atención, niños. Hoy aprenderemos todo sobre los números. ¿Alguien sabe para qué nos sirven los números? Los números sirven para contar. Eso es, Peppa. ¿Quién los quiere contar un poco? Yo, 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 yo. ¿Bien, Pedro? Ah, uno, dos, tres, cuatro. Pedro contó hasta el cuatro. Muy bien, Pedro. ¿Quién nos puede contar más de cuatro? Yo, yo, yo. ¿Rebeca? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Rebeca contó hasta siete. ¡Excelente, Rebeca! Señora Gacela. Sí, Candy. Mi mamá sabe contar hasta diez. ¡Guau! Veamos. Después del siete sigue el ocho, nueve y diez. Ocho, nueve, diez. Muy bien. Es la hora del recreo. A Rebeca Liebre, Sui Zebra, Sucio Oveja y a Peppa les gusta saltar la cuerda. Me gusta la arena, me gusta el mar, me gusta cuando Sui viene a saltar. Me gusta la luna, me gusta el sol, yo quiero que soy salte conmigo. ¡Ya sé! Vamos a ver quién puede saltar más y sin parar. ¡Squeak! Yo cuento. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. ¡Soy gana! ¡Hurra! 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 Pedro, ¿quieres saltar con nosotras? No, gracias, Peppa. Voy a hacer hula hula. Gira, 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 sin parar. Hula hula, hula hula. Uno, dos, tres. ¡Uh! ¿Cuántos puedes hacer sin que se caigan? Un millón y tres. ¡Guau! ¡Eso es mucho! Vamos a contar. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Ese era el ocho. Es que ya me cansé. Creo que mejor lo haré después. ¿Sabes jugar el hula hula, Emilia? Lo juego de una forma muy especial. Emilia Elefanta juega al hula hula con su trompa. ¡Sí! Emilia, creo que hiciste casi la cien. ¡George quiere jugar a los saltos! A George le fascina jugar a los saltos. ¡A saltar todo el mundo! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Cuatro! ¡Cinco! ¡Seis! ¡Siete! ¡Ocho! ¡Nueve! ¡Diez! ¡El recreo terminó! ¡Señora Gacela! ¡Ya sabemos contar hasta diez! ¡Maravilloso! ¡Pero tenemos que jugar para hacerlo! ¡Claro! Richard, Edmund, traigan la cuerda de saltar más largo. ¡Hola! Vine a recoger a Peppa y a George. ¡Papi! ¡Llegaste muy temprano! ¡Oh! ¡No se vaya! ¡Puede jugar con nosotros! ¡Oh! ¡Está bien! ¿Todo mundo listo? ¡Listos! ¡Contemos hasta diez! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Cuatro! ¡Sinco! ¡Seis! ¡Siete! ¡Ocho! ¡Nueve! ¡Diez! ¡Se ve cansado, papá cerdito! ¡Yo! ¡Estoy bien! ¡Puedo saltar hasta el cien! ¡Buena idea, papá cerdito! ¡A contar hasta el cien! ¡Ah! ¡Mejor hasta el veinte! ¡Excelente! ¡Hasta el veinte! ¡Oce! ¡Doce! ¡El taxi de la señorita Liebre! Peppa y George están de compras con mamá cerdita. ¡Esas son muchas compras! ¡Son para abuelo cerdito! ¡Recuerda que mi abuela se va a ir de vacaciones! ¡Ah! ¡Ya veo! ¡Esas son muchas compras! ¡Son las cosas que pidió la abuela! ¿Dónde está el auto? ¡No traje el auto! ¡No pensé que fueran a comprar tantas cosas! ¡Oh! ¡Entonces pediré un taxi! ¡Hola! ¿Servicio de taxis? ¡Un taxi pasará por ustedes! ¡Disculpe! ¡Tengo que salir un momento! ¡Vuelvo enseguida! ¿Servicio de taxi? ¿A dónde los llevo? ¡A la casa del abuelo y abuela cerdito! ¡Por supuesto! ¡Suban! Veo que fueron de compras. Es la temporada de compras. Hay compras aquí, hay compras acá. ¡Señorita Liebre! ¿Por qué está hablando tanto? Es lo que hacen los taxistas, Peppa. Por ejemplo, el señor Pappas me pidió un servicio. Yo pensé que él iba a... Abuela Cerdita se va a ir por unos días. Abuelo Cerdito se va a quedar solo. Esta es una lata. Para sacar la comida necesitas esto. Un abrelatas. Sé lo que es eso, Abuela Cerdita. Si quieres servir un huevo, llena una olla con agua. Sí, sí, ya lo sé. Abuela Cerdita. Hola, pequeñines. Traemos las compras. Pero, ¿por qué no estás en el aeropuerto? Ya voy. Estoy pidiendo un taxi. ¿Servicio de taxis? Hola, Abuela Cerdita. Quiero ir al aeropuerto ahora. Por supuesto. Suba. Gracias. Papi, ¿podemos despedir a la abuela en el aeropuerto? Está bien. Adiós. Adiós. ¿Así que van al aeropuerto? Sí. Y de hecho, tenemos un poco de prisa. Prisas por aquí, prisas por acá. ¿Por qué la gente siempre trae prisa? La Abuela Cerdita tiene un vuelo. Se va a ir de vacaciones. ¿Vacaciones? Pero si nunca tengo tiempo para eso. Estoy muy ocupada con la prisa. Señorita Liebre, ¿está hablando como taxista de nuevo? Sí. El taxi ha llegado al aeropuerto. Adiós, pequeñines. Adiós, Abuela. Adiós. Pepe y George se despiden de la Abuela Cerdita. Aparece Papá Lobo. ¡Taxi! Suba. Adiós, Papá Lobo. Pepe y George disfrutan despedir a la gente. Adiós. Papi, ¿cómo nos iremos a casa? ¿En el taxi? Oh, ya se fue. ¿Regresando de vacaciones? En verdad estoy cansado. ¿Le molesta si no charlamos? Charlar, sí. La gente charla demasiado últimamente. Charlar, charlar, charlar. Y hay quienes pueden charlar por horas y ni siquiera respirar. Por ejemplo, mi hermana puede charlar. Hola, servicio de taxi. Hola. ¿Nos podría recoger en el aeropuerto, por favor? ¿Aeropuerto? Por supuesto. ¡Alto! Hola, señor Toribio. ¿Está arreglando la calle? ¡No! Tengo que ir a arreglar el aeropuerto. Pero mi camioneta se descompuso. Yo voy al aeropuerto. Suba. ¿Trae equipaje? ¡Solo la tierra! El taxi de la señorita Liebre está lleno de tierra. ¡Adiós, jefe! ¡Hola, jefe! ¡Hola, chicos! ¡Aquí está la tierra! ¡Gracias, señorita Liebre! No hay de qué. Llévenos a casa, por favor, señorita Liebre. Por supuesto. Servidos, mi último servicio de taxi por hoy. Ahora podrá ir a casa y descansar. Ojalá fuera tan fácil. Disculpen por la espera. Es solo otro día de trabajo para la señorita Liebre. Ciencia fácil. Es hora de jugar en el aula de clases de Peppa. ¡Alto! ¡Alto! Señor Toribio, ¿qué hace en nuestro patio de juegos? ¡Estamos cavando! El señor Toribio adora cavar. ¡Hola! ¡Papi! ¿Por qué estás aquí? Estoy trabajando con el señor Toribio. ¡Oh! Parece que el señor Toribio hace todo el trabajo. El señor Toribio solo construye el patio de juegos. Yo hago lo difícil. Planearlo todo. ¡Ah! Todo lo hice con ciencia. Eso suena muy interesante, papá cerdito. ¿Lo es? ¿Le gustaría enseñarle a los niños un poco de ciencia fácil? Sería todo un placer. Comenzaremos haciendo un experimento. ¿Qué es un experimento? Es una manera de averiguar algo que no sabemos. Como, ¿cuántos niños se necesitan para levantar a la señora Gacela? Uno. ¡Cien niños! ¡Diez mil! Solo están adivinando. ¿Y cuál es la respuesta? No lo sé, pero podemos hacer un experimento para averiguarlo. ¿Quién quiere intentar levantar a la señora Gacela? ¡Yo, yo! ¡No puedo levantarla! La señora Gacela es demasiado pesada para que solo un niño la levante. Intentemos con dos niños. ¡Levántala! ¡Es demasiado pesada! La señora Gacela es demasiado pesada para que dos niños la levanten. Intentémoslo con tres niños. ¡Horra! Se necesitan tres niños para levantar a la señora Gacela. Acabamos de hacer ciencia fácil. ¡Fue divertido! Hagamos otro experimento. ¡Sí! Hagamos otra torre de bloques. Muy bien. Pero la torre se tambalea. ¡Oh! ¿Cómo podríamos hacer que se mueva menos? ¡Oh! Ponemos los bloques grandes abajo y los pequeños arriba. ¡Fantástico! Edmund Elefante es muy inteligente. ¿Podemos hacer más experimentos? ¡Por supuesto! ¿Quién me puede decir su juego favorito? ¡Saltar en los charcos de lodo! ¿Y qué necesitamos para hacer un charco de lodo? ¡Tierra y agua! ¡Tierra y agua! Los mezclamos y tendremos un charco de lodo. Peppa, ¿podrías probar el charco? ¡Este charco está muy seco! ¡Le pondremos más agua! Por favor, salta de nuevo, Peppa. ¡Este charco es perfecto! ¡Suave y lodoso! Y hacer charcos de lodo es un poco como hacer concreto. Y el concreto es lo que usamos para hacer su nuevo patio de juego. Primero estará húmedo y suave como el lodo. Y después se secará y se endurecerá por siempre. ¡Oh! Ahora, se siente suave como una anatilla. Déjenme mostrarles. ¿Lo ven? Es muy suave. Pero, ¿quién me dice lo que pasará después? ¡El concreto se endurecerá! ¡Ah! ¡Exacto! Se pondrá tan fuerte como una roca. Eh, papá cerdito, creo que debería salir antes de que... Permítame un momento, señor Toribio. Estoy hablando con los niños. Sí, pero... ¿Lo ven? El concreto está suave. Sigue suave. Y ahora... ¡Endureció! ¡Guau! Todo gracias a un poco de ciencia fácil. Ahora sí, señor Toribio. ¿Qué me decía? Le decía que... Tiene que salir del concreto antes de que endurezca. Papá cerdito está atorado. No se preocupe, papá cerdito. Lo sacaremos en un dos por tres. ¿Cómo? ¡Cabaremos el patio de juegos! A papá cerdito le encanta que lo saquen del concreto. A todos les encanta que lo saquen del concreto. ¡Vamos a esquiar! ¡Es un lindo día nevado! ¡Hola a todos! ¡Hola, Peppa! Peppa y sus amigos han venido a esquiar a las montañas. ¡Nos vemos en la cima! ¡Vamos, carro! ¡Tú puedes subir! El carro no puede subir por la montaña. La nieve es muy resbalosa. ¡Deben tomar la telecilla! La telecilla lleva a todos a la cima de la montaña nevada. ¡Se ve un poco alto! ¡A papá cerdito no le gustan las alturas! ¡Esto es muy divertido! ¡Oh, sí! ¡Es muy divertido! Por el aire en una silla Cae la nieve sin parar Sube alto en una silla Sube más y más y más La telecilla ha llegado a lo alto de la montaña nevada. ¡Papá es un hombre de nieve que habla! ¡Esquís! ¡Esquís! ¡Lleve sus esquís! Señorita liebre, dos esquís para adultos y dos para niños, por favor. ¡Listo! ¡Aquí tienen! ¡La señora Gacela es la maestra de esquí! Señora Gacela, ¿todos vamos a esquiar hasta abajo de la montaña? ¡Ay, no, Daddy! Creo que por ahora nos quedaremos por la pendiente pequeña. Los niños aprenden a esquiar en la pendiente pequeña. Para empezar, empujen lentamente con sus palos. ¡Wiii! ¡Deténganse juntando sus esquís al frente! ¡Esquiar es divertido! ¿Qué tal si subimos y lo hacemos otra vez? ¡Oh! ¡Oh! Subir por la pendiente con esquís no es fácil. ¡Oh! Para subir la pendiente hay que caminar de lado como los cangrejos. Todos caminan de lado como cangrejos. Señora Gacela, ¿podemos verla esquiar ahora? ¡Ay, no lo sé! ¡Por favor! Está bien. ¡Opla! ¡Eso fue asombroso! Sí. Llegué a ser la campeona mundial de esquí y gané esta copa. ¡Oh! Ahora, ¿cuál mamá o papá quiere intentarlo? ¿Por qué no? ¿Estás segura, mamá cerdita? No has esquiado en años. Es como andar en bicicleta, papá cerdito. Nunca se olvida. Esta es la pendiente pequeña, mamá cerdita. Creo que estoy un poco grande para esa pendiente. ¿Hacia dónde va esta? ¡Oh! ¡Hasta abajo de la montaña! ¡Mi mamá está esquiando hasta abajo de la montaña! ¡Oh! ¿Dónde están los frenos? ¡Oh! ¡No puede detenerse! ¡Hay que alcanzarla! ¡Oh! ¡Ah! ¡Cuidado! Mamá cerdita esquía por el camino. ¡Oh! Todos van atrás persiguiendo a mamá cerdita. ¡Guau! ¡Mi mamá está esquiando súper rápido! ¡Oh! ¡Oh! ¡Mamá hizo un salto mortal! ¡Esquía de forma fantástica! Mamá cerdita pasa a las tiendas esquiando. ¡No! ¡No! ¿Cómo voy a detenerla? ¡Oh! ¡Oh, cielos! ¡Un hombre de nieve que puede hablar! ¡No! ¡Es solo mi mamá! ¡Oh! Nunca había visto a nadie esquiar así. ¿Esta copa? ¡Es para usted! ¡Gracias! ¡Mi mamá es la mejor esquiadora de la montaña! ¡José, jirafa! Mamá cerdita está midiendo a Peppa. ¡Listo, Peppa! ¡Esa es tu estatura! ¡Soy más alta de lo que era antes! Es porque estás creciendo, Peppa. Ahora le toca a George. ¡Listo, George! ¡Esa es tu estatura! ¡Soy más alta que George! ¡Ah! ¡Descuida, George! Verás que con el tiempo serás más alto. Sí, pero yo siempre seré más alta que tú, George. Porque yo siempre seré la mayor. Es la hora de jugar en grupo. Niños, hoy se une un nuevo amigo a nuestro grupo de juegos. Saluden a José. ¡Hola, José! ¡Hola! ¡Guau! Sí que eres alto. Así que has de ser muy grande. No, José tiene la misma edad que tú. ¿Por qué es tan alto entonces? Soy alto porque soy una jirafa. Yo soy más alta. No, no lo eres. Sí lo soy. Se mide hasta la punta de las orejas. ¡Oh! Las orejas cuentan. José jirafa es el más alto. ¡Oh! Ojalá fuera tan alta como José. ¡Y yo! ¡Y yo! ¡Y yo! ¡Es hora de jugar! ¡Juguemos a las escondidas! Está bien. Uno, dos, Mientras Peppa cuenta hasta diez, todos los demás deben esconderse. Siete, ocho, nueve, diez. ¿Listos o no? Allá voy. Ahí estás, José. No. No me encontraste a mí. Ni a mí. Ni a mí. Ni a mí. Siempre me encuentran por ser tan alto. Oh. No es tan divertido ser alto. Tengo que agacharme para hablar con los demás. Yo tengo que agacharme para hablar con George. Hola, George. ¿Qué se siente ser pequeño? ¡Juguemos con la pelota! ¡Sí! Quizá después juegue con ustedes. José jirafa no quiere jugar porque está triste. Para ti, Dani. ¿Para ti, Pedro? Para ti, Peppa. la pelota está atorada en el árbol. No la alcanzo. Déjame intentarlo. ¡No! Está muy alto. ¿Qué podemos hacer? ¡Cortemos el árbol! ¡No! ¿Puedo bajarla con mi trompa? No puedo. Si Emilia no alcanza con su trompa, entonces perdimos nuestra pelota. ¿Qué podemos hacer? ¡Cortemos el árbol! ¡No! Si tan solo hubiera alguien tan alto para poder alcanzarla. ¡José! ¿Qué? Tú puedes bajar la pelota porque eres alto. Puedo intentarlo. ¡Hurra! José jirafa ha rescatado la pelota. ¡Oh! ¡Puedo ver algo más ahí! Hay un animal atrapado en el árbol. ¿Es un gato? ¡No! ¡Aquí estoy! Es Tiddles, la tortuga. ¡Tiddles! ¿Tiddles? Aquí está la doctora hámster, la veterinaria. ¡Tortuga traviesa! ¿A quién he de agradecer por rescatar a mi Tiddles? ¡José! Gracias, José. ¡Oh, vaya! Sí que eres bastante alto. Soy una jirafa. ¡Oh! Pero usted es más alta que José, doctora hámster. Sí, es porque soy un hámster. ¿Siempre son más altos los hámsters que las jirafas? Um... Seré más alto que la doctora hámster cuando yo crezca. ¿Sí? Las jirafas adultas tienden a ser más altas que los hámster adultos. ¡Hola! ¡Hola! Mamá y papá jirafa han llegado a recoger a José del grupo de juego. ¡Guau! ¡Son tan altos como el cielo! ¡Es porque somos jirafas! Y mi mamá y mi papá son muy, muy viejos. ¡Imaginemos! Sucio Oveja ha llegado para jugar con Peppa. ¡Hola, Peppa! ¿Qué tal si andamos en bici? Bueno, ¿en sus marcas? ¿Listas? ¡Fuera! ¡Oh, no! ¿Qué sucede, Peppa? Mi rueda se pinchó. Solo está pinchada. Yo soy un experto para parchar ruedas. Primero, desmontamos la rueda y luego parchamos la pinchadura. ¿Ya vienes, Peppa? Necesitamos un cubo con agua. ¿Puedes hacerlo rápido, papi? No voy a tardar, Peppa. Mientras esperas, puedes imaginar que andas en bici. ¿Imaginar? Sí. Puedes imaginar que pedaleas en tu bici. Hmm. Bien. Me imagino una bici muy bonita. ¡Oh! ¡Ando en mi bicicleta! ¡La, la, 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 la! ¿Por qué caminas tan extraño? No estoy caminando, Susy. ¿Dónde está tu bici? Aquí está. Es una bici de mentiras. Tiene ruedas brillantes y todos los colores del arco iris. ¡Guau! Ojalá tuviera una bici de mentiras. Imagínala. La puedes tener como a ti te guste. Bueno. Mi bici de mentiras es de color rosa. ¡Guau! Aquí está Dani Perro. Hola. ¡Hola, Dani! ¿Quieren jugar con la pelota? ¿Tienes una pelota? No. No importa. Podemos usar una de mentiras. ¡Atrápala, Dani! ¡Vamos a patearla fuerte! ¡Uf! ¡Oh! ¡Hola a todos! Llega Rebeca Liebre. ¡Hola, Rebeca! Estamos jugando con una pelota de mentiras. Hasta que Dani la voló por allá. ¡Oh! Yo me sé un juego de imaginar. Adivinen lo que soy. Eres una liebre. ¡No! Estoy imaginando ser algo más. ¿Eres un burro? No. ¿Eres un elefante de algodón? No. Un cohete espacial. No. ¡Ah! Esto va a tardar mucho tiempo, ¿verdad? Pregunta si soy grande. ¿Eres grande? No. Les daré una pista. Soy un vegetal. Mmm. ¿Nos puedes dar una mejor pista? Pregunta si soy una zanahoria. ¿Eres una zanahoria? Sí. ¡Hurra! George ha llegado a jugar. George, imagina que eres algo y nosotros adivinaremos lo que eres. Un dinosaurio. Es muy fácil, George. Puede ser cualquier cosa que se te ocurra. George está pensando. ¡Ree! ¡Ah! Un dinosaurio. ¡Hola a todos! Aquí está Pedro Pony. ¿Qué están jugando? Jugábamos a imaginar ser algo más, pero creo que ya se acabó el juego. Ahora dinos qué juego quieres jugar, Pedro. ¡Saltar y saltar en charcos de lodo! ¡Sí! Busquemos unos charcos. ¡Ah! No hay ningún charco. Si no hay lluvia, no hay charcos. Pues finjamos que está lloviendo. Llueve muy fuerte. Splish, splash. La lluvia cae. Diddly, diddly, diddly. La lluvia de mentiras ha dejado charcos de mentiras. ¡Hurra! Splish, splash, splash. Peppa, tu bici ya está lista. Ya no la necesito, papi. Oh. Estoy imaginando que salto en charcos de lodo de mentiras. Ah, sí. Esos charcos se ven muy divertidos. Creo que yo también me pondré a saltar. ¿Listos? ¡Ahí voy! ¡Alto! ¿Qué sucede, Peppa? Si saltas en charcos de lodo, tienes que ponerte tus botas. Pero traigo mis mejores botas de mentiras. Entonces ya puedes saltar, papi. ¿Listos? ¡Y a saltar! Papá Cerdito se divierte mucho saltando en charcos de lodo de mentiras. Todo mundo se divierte saltando en charcos de lodo de mentiras. ¡La calabaza más grande! Peppa y sus amigos están en el grupo de juego. Ah, oh. Ya casi es noche de brujas, niños. Y vamos a tener una competencia de calabazas. ¡Oh! ¿Todos han traído su calabaza? ¡Sí! Yo cultivé mi propia calabaza. Mi mamá compró mi calabaza en el supermercado. Yo tengo una calabaza que está hecha de plástico. Ah, yo no he traído mi calabaza porque mi abuelo todavía la está cultivando. Bien. Solo recuerden decorar sus calabazas y traerlas esta noche para la competencia que tendremos. Habrá premios para todos, niños. La abuela y el abuelo cerdito han llegado para recoger a Peppa. Abuela cerdito, abuelo cerdito, ¿tienen mi calabaza para la competencia de esta noche? Descuida, Peppa. Tu calabaza está perfectamente a salvo en mi invernadero. Mi calabaza está grande, abuelo cerdito. Oh, sí. Este es el invernadero del abuelo cerdito. Te presento a tu calabaza. Abuelo, es la calabaza más grande del mundo. Sí, es posible. Pero, ¿cómo vamos a llevarla al grupo de juegos si está tan grande? Un paso a la vez, abuela cerdita. Tenemos que convertirla primero en una linterna. Oh. Primero sacaremos toda la pulpa que hay dentro. Luego, le hacemos una cara. Y metemos una vela para hacerla brillar. ¡Qué hermosa! Ahora, subiremos la calabaza al auto. La calabaza está muy, muy pesada. ¡Ay! Ya está. Paso uno completado. Ya salimos del invernadero. Ahora, el paso dos. La subiremos al auto. Es imposible levantar la calabaza. Te dije que era muy grande. No demasiado. Solo necesitamos un poco de ayuda. Bueno, servicio de rescate por helicóptero de la señorita Liebre. Señorita Liebre, por favor, rescátenos. Es muy importante. Venga rápido. Voy para allá. Todos los niños han traído sus linternas de calabaza al grupo de juego. Bienvenidos a la competencia de calabazas. Si están todos listos, comenzaremos ahora. Peppa no está aquí. Oh, ¿dónde está? El helicóptero de rescate de la señorita Liebre ha llegado a la casa del abuelo. Hola. ¿Quién necesita el rescate? ¡Mi calabaza! Tenemos que llevarla al grupo de juego para la competencia. Muy bien. Todos a bordo. Directo al grupo de juego. Creo que tendremos que empezar sin Peppa. Oh, no será divertido sin Peppa. El premio a la mejor calabaza cultivada desde semilla es para Susy Oveja. ¿Para mí? Muchas gracias. El premio a la mejor calabaza comprada en el supermercado es para Pedro Pony. ¡Ese soy yo! ¡Ney! El premio a la mejor calabaza de plástico es para ¡Ese es de ruido! ¡Miren! ¿Qué es eso? Hay una luz en el cielo. ¡Oh! ¡Es una gran calabaza voladora! ¡Es la calabaza de Peppa! ¡Guau! ¡Hola! Disculpe la demora. ¡Hola, Peppa! ¿Llegó a tiempo para la competencia de calabazas? ¡Sí, por supuesto! El premio a la mejor calabaza voladora es para Peppa Cerdita. ¡Hurra! ¡Esta es la mejor noche de brujas de mi vida! ¡Artesanía! Peppa y George juegan en la casa de Zoe y Zebra. Las pequeñas Susu y Zaza hacen una selva con plastilina. George hizo un dinosaurio de plastilina. Peppa y Zoe hacen un día de campo con sus muñecos. Buenas tardes, señor mono. ¿Gustaría una taza de té? ¡Oh! 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 El mono dice sí. ¿Cuál es la palabra mágica, señor mono? ¡Oh! 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 ¡Sí, por favor! ¡Oh, cielos! ¡No tenemos un juego de té! Podemos hacer uno de plastilina. ¡Sí! George, ¿nos prestas tu plastilina, por favor? ¡No! Susu, Zaza, queremos hacer un juego de té para jugar a la comidita con él. ¡No! Pueden ayudarnos a hacerlo. Yo hago la tetera y nosotros las tazas. ¡Sí! Ahora el mono va a tomar té. ¡Ay! ¡Se rompió! Esta tetera es muy blanda. Si fuera de verdad, no estaría blanda. Y mami hace teteras de verdad. Ella hace artesanía. ¡Oh! ¡Mami! ¿Nos ayudas a hacer un juego de té, por favor? Con tazas y una tetera a la que podamos poner agua de verdad. Está bien. Vengan conmigo. Aquí es donde la mamá de Zoe hace artesanía. Hagamos un juego de té. ¿Eso qué es? Arcilla. Y con esto es con lo que voy a trabajar. Pero es blanda, como la plastilina. Así debe estar para que podamos moldearla. Pero más tarde ya no estará así. ¡Uh! Mamá Zebra hace una pequeña taza de té en la rueda de alfarero. ¡Listo! ¡Una taza! ¡Guau! Se ve muy fácil de hacer. ¿Quieres intentarlo? ¡Sí, por favor! ¡Guau! ¡Se siente lodosa! ¡Ah! ¡Toda la arcilla desapareció! Hacer una taza en la rueda de alfarero no es nada sencillo. Hay una manera sencilla de hacer una taza. Primero amasamos la arcilla hasta que quede un gran gusano así. ¡Sí! ¡Parece un gusanito! ¡Soy un gusanito! ¡Soy un gusanito! ¡Estoy hecho la arcilla! ¡Hoy qué es lo que haré! ¡Porque soy un gusanito! Y al final lo enrollamos así. ¡Está un poco disparejo! ¡No! Porque le voy a dar una forma con mis manos y luego le pongo el asa. ¡Es una taza! Ahora tenemos dos tazas. ¡Sí! Pero un juego de té tiene más de dos tazas. ¡Vamos a hacer más! ¡Sí! ¡Dinosaurio! ¡George hizo un dinosaurio! ¡George siempre hace dinosaurios! ¡Uy! ¡Qué dinosaurio tan feroz! Ahora pondremos a cocer el juego de té en un horno. Un horno es una estufa que cocina la arcilla y la hace dura. El juego de té debe estar listo. ¡Sí! Ahora vamos a pintarlo. Los niños pintan el juego de té con colores muy brillantes. El juego de té está terminado. Ahora podemos jugar a la hora del té. Porque todos tenemos una taza. ¡Ay! Olvidamos hacer la tetera. ¡Ya sé! El dinosaurio de George puede ser la tetera. Sí. Ahora vamos a llenarlo de agua. ¡Este es el mejor juego de té del mundo! Todos saben que los mejores juegos de té tienen un dinosaurio como tetera. ¡Tetera! ¡Feliz cumpleaños, George! Hoy es el cumpleaños de George. Es muy temprano. ¡George! ¡Es muy temprano! ¡Dinosaurio! ¡Regresa a la cama! Parece que alguien se levantó contento y temprano. ¡Feliz cumpleaños, George! ¡George me despertó! ¡Tú despertaste a todos en tu cumpleaños, Peppa! ¡Eso fue diferente! ¡Ese fue mi cumpleaños! ¡Y hoy es el cumpleaños de George! ¡Oh! ¡Feliz cumpleaños, George! Aquí está tu regalo, George. ¡Oh! ¡Dinosaurio! ¡Sabía que era algo que tenía que ver con dinosaurios! ¡Presiona su estómago! ¡Uy! ¡Qué miedo! George, te hice una tarjeta de cumpleaños. ¿Puedes adivinar qué dibujo es? George no puede adivinar. Sabes, te iba a pintar una flor. A George no le agradan las flores. Pero al final, te pinté un... ¡Dinosaurio! ¡Qué dibujo tan bonito, Peppa! Sí, soy muy buena para pintar. Ahora, vamos a ir a un lugar muy especial para celebrar el cumpleaños de George. ¡Yupi! ¡Vamos! ¿A dónde vamos? Ya lo verás. La familia sale para celebrar el cumpleaños de George. ¿Vamos a ir al circo? No, pero también es un lugar muy bueno. Ah, ¿es el cine? No, es mucho mejor. No puedo adivinar. ¿A dónde podrán ir? Llegamos. La familia llegó al museo. ¿Por qué estamos en el museo? Vamos, ya lo verán. ¿Cuál podrá ser el regalo de George? George, ¿qué es lo que más te gusta en el mundo entero? ¡Dinosaurio! ¡Dinosaurio! La fiesta de cumpleaños de George es una visita a la sala del dinosaurio en el museo. No me digas que dinosaurio es otra vez. ¡Dinosaurio! No te asustes, George. No es un dinosaurio de verdad. Es solo un robot. Mira, me paro en este lugar y... Y ahora hay otra sorpresa. Todos los amigos de George y Peppa están aquí. ¡Sorpresa! La señora Liebre hizo un pastel de cumpleaños para George. ¿Alguien puede adivinar qué clase de pastel es? ¿Un pastel de dinosaurio? ¡Lo es! Muy bien, adivinaste, Peppa. ¡Feliz cumpleaños, George! Hay una última sorpresa. ¡Síganme! ¿Cuál es la última sorpresa? ¿Qué te imaginas que sea, Peppa? Tal vez algo que tenga que ver con dinosaurios. ¡Oh! ¿Qué es eso? ¡Sí! Necesita llenarse con aire. ¡Ya sé! ¡Ya sé! ¡Es un castillo inflable! A Peppa le fascinan los castillos inflables. ¿Sí es para George? Porque no tiene nada que ver con dinosaurios. ¡Ja, ja, ja! ¡Es un dinosaurio! ¡Un dinosaurio inflable! ¡Hurra! A George le fascinan los dinosaurios inflables. A todos les fascinan los dinosaurios inflables. ¡Este es asombroso! ¡Feliz cumpleaños, George! ¡A nadar! Peppa y su familia están en la piscina. Papá cerdito usa su traje de baño. Mamá cerdita usa su traje de baño. Peppa usa su traje de baño. ¡Deprisa, George! ¡Todos te estamos esperando! George usa su traje de baño. Peppa, George, dejen que papá les ponga sus flotadores. ¡Ple! ¡Listo, George! ¡Tus flotadores te hacen ver más grande! ¡Ahora yo! ¡Bien! ¡Ahora ya podemos ir al agua! ¡Hurra! Es la primera vez que George está en la piscina. ¿Por qué no metes un pie al agua, George? Tal vez debas intentar con el otro pie. Tal vez George pueda meter los dos pies al mismo tiempo. ¡Buena idea! ¡Bien hecho, George! ¡Pero no hay por qué salpicar tanto! Llega Rebeca Liebre con su hermanito Richard Liebre. ¡Hola, Rebeca! ¡Hola a todos! ¡Richard! ¡Sostente de esto! ¡Para que practiques la patada con tus piernas! George, ¿quieres practicar la patada con tus piernas? ¡Muy bien! ¡Pero trata de no salpicar! Los niños grandes no salpican. Somos muy buenas para nadar. Cuando George y Richard sean grandes, entonces van a nadar como nosotras. ¿Verdad, Rebeca? Sí. Richard tiene una regadera de juguete. ¡Basta, Richard! ¡Oh! ¡Ay, no! ¡Richard arrojó su regadera a la piscina! ¡Mami! Lo siento, Richard. No la puedo alcanzar. Está muy profundo. ¡Mami! No puedo nadar bajo el agua. Yo tampoco puedo nadar bajo el agua. Por favor, sostén mis gafas, mamá cerdita. ¡Oh! ¡Aquí tienes! ¡Cui! ¡Cui! Buen trabajo, papá cerdito. Yo soy bastante bueno para nadar bajo el agua. ¡Oh! La regadera es para bebés. Papi, ¿podemos saltar desde el trampolín? Lo siento, Peppa. Los trampolines solo son para los adultos. Alégrense las dos. Pueden verme hacerlo. ¡Ay, papi! Tu estómago está muy grande. ¡Ah! ¡Qué absurdo! Gané trofeos enclavados cuando estaba más joven. Eso fue hace mucho tiempo, papá cerdito. ¡Qué suerte! Me he mantenido en forma y fuerte. Por favor, mamá cerdita, toma mis gafas. Verán mejor si me observan desde afuera. Por favor, no nos salpiques mucho, papi. Puedes apostar a que no lo haré, Peppa. Ah, creo que necesito un trampolín más alto. Por favor, ten cuidado, papá cerdito. Sí, no nos salpiques mucho, papi. Tranquila, Peppa. ¡No nos salpiques, papi! Te dije que no lo haría. Muy bien, papi. Bien hecho, papá cerdito. No necesito mi toalla. Tengo una manera muy especial de secarme. Papá cerdito salpica todos de agua. Papá cerdito. Discúlpenme todos. Casa rodante. Hoy Peppa y George están muy emocionados porque irán de vacaciones. ¿Y dónde está papá? Les preparó una gran sorpresa. ¿Qué es eso? Es una casa rodante. Nos la prestaron para ir de vacaciones. Como pueden ver, tiene de todo. Este botón es para el fregadero. y este para ver la televisión. ¿Este botón qué es lo que hace? No lo sé. Mejor no lo presiones hasta que sepamos. ¿Todos listos para irnos de vacaciones? Sí, mamá cerdito. Entonces, vámonos. En la casa rodante, vamos de vacaciones. Este mapa es un poco confuso. Papi, no queremos perdernos. Tranquila, Peppa. Soy un experto para leer mapas. Oh, qué extraño. ¿Nos perdimos? Ah, sí. Es gran perro con Danny perro. Hola, Peppa. Hola, Danny. Estamos perdidos. ¿Cómo? ¿No funciona el navegador? ¿Navega qué? ¿Su casa rodante modelo 3200 tiene el navegador ya incluido? Bienvenido al vehículo del futuro. Ah, entonces, ese botón es para eso. ¿A dónde vamos hoy? Papá, la casa rodante sabe hablar. Es muy lista. La voz de la computadora les dice por dónde ir. Pero, ¿cómo vas a ver a dónde queremos ir? ¿Tú se lo dices? Hola, señora casa rodante. Hola. Nos vamos de vacaciones. ¿Por dónde tenemos que ir? Deben continuar por esta carretera. Gracias por tu ayuda, gran perro. No hay de qué. Diviértanse. En la casa rodante vamos de vacaciones. Peligro, peligro. Queda poco aceite. ¿Qué es aceite? El aceite sirve para que el motor avance. ¿Nos vamos a quedar sin él? No. Siempre te avisa con mucho tiempo de antelación. El aceite se terminó. Oh, no puede ser. Por suerte, traje una lata de repuesto. Muy bien, papá cerdito. Solo tengo que ponerle un poco de aceite al motor y... Oh. ¿Qué pasa? Aquí no hay nada. No hay ningún motor. Llega mamá oveja con sucio oveja. Hola, sucio. Hola, Peppa. Perdimos nuestro motor. ¿Perdieron el motor? Sí. Desapareció por completo. Quisiera ayudar, pero no tengo ni idea sobre mecánica. Quizá diga una tontería, pero esto parece un motor. Bien hecho. Buena intuición, mamá oveja. La casa rodante tiene el motor atrás. Listo. Con este aceite es suficiente. Gracias, mamá oveja. De nada. Que tengan lindas vacaciones. Ya casi llegamos. Hasta subir la siguiente colina. Han llegado a su destino. ¡Sí! ¡Sí! ¡Hora de dormir! ¿Dónde vamos a dormir? Mamá Cerdita y yo dormiremos en esta cama. ¡Uh! Y ustedes dormirán arriba. Pero, mamá, no hay escaleras. ¡Oh! Mira esto. La casa rodante se está elevando. la casa rodante es como nuestra casita. Mientras estemos de vacaciones, esta será nuestra casita. Buenas noches, mis pequeñitos. Buenas noches. Diversión sobre ruedas. Es un hermoso día soleado. Peppa y George están jugando con sus patines. ¡Wiii! ¡Brum, brum! ¡Oh! George está aprendiendo a andar en patín. Está un poco preocupado. ¡George! ¡Vamos! ¿Qué sucede, George? ¿Quieres que te enseñe a patinar? ¡Muy bien! Tienes que agarrarte del manubrio con las dos manos. ¡Así! Ahora te paras sobre el patín. ¡No, George! Te paras sobre el patín con un pie. ¡Bien! Ahora te empujas con el otro pie. ¡Así! ¡Wii! 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 ¡George! ¡Lo estás haciendo! George ha aprendido a patinar. Peppa, George. Ya patinaron suficiente por hoy. Es hora de ir al grupo de juego. ¡Oh! Justo ahora que acabamos de empezar a patinar. Podemos ir patinando al grupo de juego, papi. Buena idea. Nos vendría muy bien el ejercicio. ¡Hurra! En sus marcas, listos, ¡fuera! ¡Wii! ¡Espérenme! ¡Hasta luego, mamá cerdita! ¡Hasta luego! Peppa y George se van en patines al grupo de juego. ¡Wii! ¡No tan rápido! ¡Vamos, papi! ¡No les aguanto el paso! ¡Espérenme! Peppa y George han llegado al grupo de juego. ¡Adiós, papi! ¡Adiós! ¡Adiós! Ahora tendré que caminar a casa. ¡Cómo quisiera tener unas ruedas! ¡Oh! ¡Un momento! ¡Tengo ruedas! ¡Wii! ¡Qué divertido! ¡A papá cerdito le gusta patinar! ¡Brum! ¡Brum! ¡Wii! ¡Apá cerdito! ¡Traes el patín de Peppa! ¡Sí! Patinar es muy divertido. ¡Deberías intentarlo! Peppa y George están haciendo dibujos en el grupo de juego. ¡Señora Gacela! ¡Hoy llegamos andando en nuestros patines! ¡Muy bien! ¡Peppa y George! ¡Todos dibujen cómo llegaron hoy a la escuela! ¡Yo vine en bicicleta! ¡Muy bien! ¡Yo caminé! ¡Es agradable respirar profundo aire fresco! ¡A mí mi abuelo me trajo en su camioneta! ¡Vrum! 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 ¡Ajá! ¡Qué bien! Es hora de que mamá y papá vayan a recoger a los niños del grupo de juego. ¿Tienes las llaves del auto, papá cerdito? No creo que debamos irnos en auto, mamá cerdito. Pero está muy retirado para ir caminando. No tenemos que caminar. Cometí ese error esta mañana. ¡Podemos patinar! ¡Vamos! ¿Qué? ¿Estás seguro? Ah, bueno... ¡Oh! Mamá y papá cerdito van patinando el grupo de juego para recoger a Peppa y a George. ¡Oh! 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 Patines para volver a casa! Papá cerdito, dijiste que no tendríamos que caminar. No tendremos que caminar, pero sí correr. ¡Vamos! ¡Oye! ¡Espérame, papá cerdito! ¡Wiii! ¡Qué divertido! ¡Peppa! ¡George! ¡Espéren a mamá y a papá! Peppa y George se divierten patinando. ¡Todo mundo se divierte patinando!